Mundo Magic llega al recinto ferial de Metepec. Este sábado 14 y domingo 15 de abril, a partir de las 10 de la mañana, podrás disfrutar de actividades y contenidos enfocados a las tendencias actuales, en tecnología, videojuegos, cómics, youtubers, actores de doblaje y la industria del entretenimiento en plataformas digitales y más. Junto con la parte de videojuegos tenemos una parte muy esencial que nosotros queremos implementar esta vez, que es tecnología. ¿Nosotros qué queremos ver en tecnología? Queremos ver a la gente, ver este progreso, en la parte de aplicaciones, en la parte de robótica. Dentro de aquí de Toluca, una asociación nos va a ayudar a la parte de impartir talleres de cómo se crea la parte de programación, cómo creas estos robots. El objetivo es ofrecer una amplia variedad de actividades para toda la familia. Además se fomentarán los valores por las mascotas con una feria de adopción y la zona Pet Friendly, en la que habrá diversos concursos, esterilización canina, estética, cuidados dentales y clases de adiestramiento, por mencionar algunas. Vamos a tener perros de obediencia por el entrenador canino Roberto Flores. Él va a estar haciendo exhibiciones que son exhibiciones reales, nada es una obra de teatro o algo así, sino que realmente van a empezar a demostrar cómo puedes tú entrenar a tu perro para que pueda intervenir en un asalto, en llevarlo de paseo, en una moto, todo esto tiene que ver con el adiestramiento canino. Otro de los nuevos pabellones para Mundo Magic es el de emprendimiento, en donde los participantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus proyectos. La intención es integrar mucha colección de diseño, tenemos el bazar de diseñadores, de pymes, de nuevas marcas, porque finalmente el evento es familiar. Así que ya lo sabes, Mundo Magic te espera este 14 y 15 de abril en el recinto ferial de Metepec. Los boletos ya están disponibles desde $80 pesos en pre-venta. Hola a Nuestro Mundo Online, queremos hacerles una invitación a Mundo Magic. Este 14 y 15 de abril en el recinto ferial de Metepec. No falten chicos. Bye. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López. Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López, informe 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 para